Rafael, un honor, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Estás a punto de recibir un gran homenaje, el premio Billboard Trayectoria Artística. Solo los grandes tienen este premio. ¿Cómo te sientes? Me siento como un sueño. Me siento muy feliz y contento, no ya por mí, sino por la labor que he hecho, por mi carrera, por tantos años, por el apoyo total del público durante tantos años. 60 años de carrera se dice fácil, pero no ha sido fácil. Ni a mí me hubiera gustado que hubiera sido fácil, porque a mí me gusta la lucha y la pelea diaria. ¿De qué estás más orgulloso, tu gran logro? Pues estoy muy orgulloso de la familia que tengo, porque ellos me han dejado hacer. Porque si hubiera tenido la oposición familiar, hubiera sido muy difícil. Sin embargo, he tenido todo el apoyo de mi mujer, de mis hijos. Tienes más de 300 discos de oro, 50 de platino, inclusive uno de uranio, que solo tienen Queen Michael Jackson y ACDC. ¿Qué le falta lograr a Rafael? En realidad nada, pero en realidad todo. Al público no le vale con que un día hayas estado muy bien. Tú tienes que estar bien, tienes la obligación de estar bien a diario, todos los días. ¿Algo que tus fans no saben de ti? Lo que mido. ¿Tu comida favorita? Los huevos fritos con patatas. Si no hubieses sido cantante, ¿qué hubieras sido? Pintor, desde luego artista, eso sí. ¿Qué no soportas? ¿Qué te choca? La gente es chocante o molesta. ¿Y no puedes vivir sin? Sin mis hijos y mi mujer, y sin el público. Gracias Rafael, ha sido un honor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.